Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Puyo Puyo Tetris 2 Este es el último vídeo del modo aventura que cubriremos en el canal Completaremos los niveles especiales que nos quedaron Y luego me vengaré contra Marley en la batalla de 3 estrellas Ahora bien, tenemos que ir al 3S1 Ah, no miento, 3S4 La chica misteriosa es a voz y es insistencia por divertirse Detrás de esa voz se esconde en gran poder Y aquí en Prim, pero siento que el peligro está a la vuelta de la esquina Pero para asegurarme tengo que... No solo Prim, ¿eh? Otros mundos como el de Ringo también están en peligro No tienes que hacer esto, solo lo sabes, ¿no? Eres el nómada dimensional, nunca habría imaginado que aparecerías ante mí Eso significa que el problema es mucho mayor de lo que creía Eso me temo ¿Te importaría contarme todo lo que sabes? Podría hacerlo, sí, pero también podría encargarme yo En fin de cuentas, el papel de héroe ha puesto inteligente me viene como a mí yo el dedo Eh, ¿cómo dices? Tengo una idea Si me ganas, comparto contigo lo que sé Trato hecho Espero que estés listo Batalla Puyo Puyo Batalla Tetris Luchemos Pues toma, vamos a jugar a Puyos Nooo Oh no, me irás muro Pensad que el control con un mando pro no es fácil Me tenías que tirar algo ¿Te gusta, no? Ahora sí que no puedo Bueno, no me acostumbré ¡Oh! ¡Bueno! 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 Por aquí. ¡Vamos! ¡Oh, my God! Te la llevaste, amigo. Te acabas de llevar la torta de tu vida. Bueno. Ahora voy a... Ahora está vengándose de mí. Me basta de trampas, monstruito. Acabas de tocarme las narices, porque... En Adrian Stiles no aceptamos eso. ¿Lo sabes? No. No. Empieza la huerga. ¡Ole! ¿Duele? ¡Ok! ¡Me lo he comido! ¡Ay, colo! Y de muy buena manera. Triple estrella, 103 créditos. Y continuamos. ¿Qué ha sido eso? Puyo, Puyo no era. Últimamente eso es lo que pasa. Es la chica esa. Está uniendo cosas que no deberían unirse. Eso para empezar. Ya. Yo la llamo la vampira dimensional. La vampira dimensional. ¿Qué hemos acabado ya? Príncipe oscuro. Vaya, no me digas que tú también la has visto envuelto en este lío. ¡Puah! Quieres paralelo aquí a la chica esa, ¿no? No digas tontería. El príncipe oscuro sabe cómo trata a las mujeres con amabilidad. ¿Eh? Bueno, lo que íbamos. Tú pareces de los que nos dejan las cosas medias. Te llevaré con Arley y los demás. Una vez allí tendrás que llegar a la raíz del problema. Ayudarás a Arley y a los demás en todo lo que pruebas. ¿De acuerdo? Como pastelillo puedo ofrecerte... Digo, por agradecimiento puedo ofrecerte pastelitos, pétisos de crema, mil hojas. Eso yo no me quedo sin probarlo. Es muy azucarado nuestro amigo Lemres. Bueno, vamos a ir a por el 5S1. Un bañito en el caldero. ¡Hora de hacer magia! Hola, soy la única incomparable witch. Déjame contarte mi historia. Hace mucho tiempo que te lo he transportado a un mundo llamado Prince. No seré la más fuerte, pero soy una chicalista y siempre lo he sido. Así que empecé a ganarme la vida vendiendo pociones. Y siempre ando buscando nuevos ingredientes con los que podré implementar. Quiero ganar dinero honradamente. ¡Glu, glu, glu! ¿Te crees? ¿Te vende mejor que las estrellas del mar, querida? Ahora dime, ¿por qué quieres que me jambulle ahí de aleta a cabeza? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque te he preparado un baño de lo más relajante. Así descansarás mejor después del duro. ¿Con un bañito? A mí me dan las agallas que tú lo que quieres es venir a algún cangrejo. No, hombre, un cangrejo no. Pero un pescadito no diría yo que no. ¡Anzuelos y sedales! ¡Qué jarro de agua fría! Espera, no me he explicado bien. Lo que quiero decir es que haré un caldito contigo para mi próxima poción. ¡Ostras y camarones! ¡Aún peor! ¿No te han dicho que el pescado no hay que asustarlo antes de que caiga en la red? Ah, bueno, si no me das otra opción. Que la cola es parecida a Santina y no ofendí y se va a ver una barracuda sin escrúpulos. Te convertiré en caldo aunque sea lo único y haga. ¡Madre mía, reléjate de mí! El caldo en el que te convertiré será el ingrediente principal de mi poción. ¡Suke Toudara! Será una delicia, pero no es sushi barato. Eso no es una batalla. Pues nada, a por los Puyo Puyos. Por tiempos esta vez. Como siempre empiezo con la mejor combinación. Hacer una... Una movidita. ¡Oh, my God! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Se me ha ido la mano! ¡Tenía una buena combinación! Pero he ido demasiado rápido con este mando genial. El mejor mando que existe. Esto es... ¿Tú tienes ante ti el poder ilimitable de un mando pro de Nintendo Switch? Es que... ...cualquier cosa ya es un... ...un escándalo. ¡Atrevido! ¡Maldito pez! ¡Qué peste! ¡Te acaba de caer todo el peso de los Puyos! ¡Ja, ja! ¡Toma ya! Otra de tres estrellas para el cuerpo. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ríndete ya! ¡Jamás su queito udara! ¡Aún tiene un ase bajo las mangas! ¡En socorro! ¡Auxilio! ¡Que alguien le lance este dicha aracerope! ¡Un salvavidas de una vez! ¡Eh! ¡Ulú! ¡Ja, ja! ¿Pero qué tenemos aquí? Una perfecta infeliz. ¡Perdona! ¡No hay tiempo! ¡Trenemos un pecado más importante en este mando! ¡Cúbrete mientras yo desaparezco! ¿Pero qué pasa aquí? Gracias por tu ayuda, que las olas te acompañen. ¡Que vengas aquí, te he dicho! ¡Ay, ¿qué he dicho yo? ¡Uy, perdona! ¡Es la primera vez que te veo! Mira, yo... ¡Hora de hacer magia! ¿Vas a hacer una poción? No, desde por aquí se nota. Y en este momento me viene fatal... ...para charlar. ¡Ajá! Me he gastado segundos preciosos contigo. Estaba un tratado de escurridizo. Ve cuánto has aparecido tú. ¡Oh, no! Ahora se va a vengar de la preciosa... ...de la querida Marley. Escucha, no sé quién eres ni de dónde has salido, pero todo es culpa tuya. ¿Cómo? Pero si la vine, me da la vez que vengo aquí. ¿En serio? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Me llamo Marley. Aparte de eso no te puedo decir mucho más, aunque creo que hay una cosa, algo que tenía que hacer. Interesante. Yo no me preocuparía demasiado si fuera tú. ¿Estás intentando animarme? Entiendo con lo que estás pasando. De pronto has aparecido. Aquí estás confusa. Episodio temporal de asnesia. Locura a mucha gente. La verdad, no me tranquilizas nada. Y en fin, ¿y ahora qué se supone que debo hacer? Una gran pregunta. Tengo que necesitar una poción especial para aclarar la mente. ¿Poción? No se ve a la suerte. Debería hacerte la gracia por haber topado con la persona más amable, inteligente y generosa que jamás haya visto. La más modesta. ¿Tabrá un poco? Vale. Bueno, ¿qué tal te ha aparecido? No siento nada, la verdad. Qué raro. Bueno, plan B para estas situaciones. ¿Y cuál es? Una batalla, claro. ¿Está ahora? Sí, otra vez a puyopullos. Vale. ¡Al ataque! Ay, no. Estoy combinando mala. Puyo 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 es un juego de velocidad. ¿Te parece gracioso lo que me acabas de hacer? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¡Madre mía! ¡Salvá! ¡Mmm! ¡Esto no se hace! ¡Te castigaré! ¡Te vas a enterar! ¡La venganza siempre funciona! ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡No, no! Buena, primera. Cuando me tires una de estas malas, te la llevas. ¡Ole! ¡Ey, uf! ¡No me parece que está yendo muy bien esto! ¡Pobre Marley! ¡Lo siento! ¡Te ves estrellas más! ¡Madre mía! ¡No sé qué me ha dado que hasta había acabado de acabarlo! He sido acabarlo, aunque haya sido dura de pelar. ¿Tú crees? ¡Claro! ¿Y en lo que íbamos? ¿Te ha ayudado? ¿A ayudarme con qué? ¿Con la memoria? ¿Recuerdas algo más? Pues la verdad es que me tomaré eso como un no. Vale. Seguimos. El S3. A portar a Cosentauros. ¿Esto qué es? Esa es Witch. Está hablando con una chica un poco rara. ¡Hola, Witch! ¡Uy, pero sí, Draco, me alegro de verte! Precisamente a ti te estaba buscando. ¿Ah, sí, eso? ¿Conoces a esta chica? Hola, me llamo Marley. ¿Es tu amiga, Witch? Sí. Bueno, no, antes de mi vida no sé qué hacer al respecto. En fin, a estas Draco, Cosentauros. Un placer conocerte. Bueno, ¿y quién es? Marley perdió la memoria y no sabe bien a dónde ir. ¡Vaya faena! Dímelo a mí. ¿Y tú no sabes algo que pueda ser útil? Dudo que nos hayamos visto antes, pero déjame estudiar de cerca. Vaya, de hecho, puede que sepa algo. No te muevas. ¿Eh? ¡Uy! Mmm. Te pegas demasiado. Draco, apártate un poco que las tresas. ¿Has descubierto algo? Pues sí. ¿Cómo? He descubierto que Marley es guapísima. ¿Perdona? Eso nos convierte en rivales, en belleza. Tenemos que luchar. ¿Y qué está pasando aquí? Otra vez, Draco, disculpad a Marley. Es irre... Irreparable. Le concede el capricho, si se lo hace, se calmará seguro. ¿Y por qué tenemos que luchar eso? ¿No se van a las haces solas? Bueno, hay que ganar a... A Dracocentauros mediante puyos. Otra vez. Allá voy. No, no. He de poner las fichas donde deba, porque si no me van a salir rana. Parece al principio que esto no tiene sentido, pero... No os preocupéis, que a la larga toma sentido. Oh, oh. No, esto no es. Esta no era la combinación que yo esperaba. Vamos. Otra más. Vamos. Esto. Vamos. ¿Cómo puede ser? La victoria era mía. Y voy y me... Meto la ficha... En donde no debo. Tócate las narices. Se puede hacer cualquier tontería y hago la peor de todas. Debería ahora mismo estar rompiendo teclados, pero... Digo, rompiendo... Mandos, pero... Con la economía como está, no vale la pena. Vaya con Dracito. Esto es peligrosísimo. Ah, vale. ¡Ok! Corre, 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 corre. ¡Fichazo! ¡Fichaje! ¡Súper fichaje! No ha hecho falta más. Bueno, va a ser una estrella, pero... ¡A todo gas! Parcudrift. ¡Oh! Me he divertido de lo lindo. ¿Y tú, Marley? ¿También te has divertido? ¿Divertirme? A ver, Draco, ¿has oído... ...sacado algo en claro acerca de Marley? ¿Cómo? Uy, no. No lo he visto en la vida, oye. Mira, bonita. Eres de lo que no hay. Diversión, diversión. Oye, Marley, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Perdona, Witch. ¿Sí? Estoy notando que le noto la poción que me diste antes. Me cuesta menos pensar. ¿En serio? Pero qué bien. Sí, muchas gracias. Qué guay. Voy a dejar que me marche. ¿Que te vas así sin más? Pues sí. Normalmente soy más divertida, pero tengo mucho que hacer. Witch, Draco, ojalá pronto aprendáis a ser más divertidas. Pero qué mosca la ha picado. Ni idea. Marley es buenísima, pero también un poco rara. Y que lo digas. Bueno, otra cosa. Tengo un hambre que me da hambre. Quiero merendar. Nos vemos, Witch. Claro, hasta pronto. ¿Otra vez va a por el pez? ¿Va a ir a por el pez? Bueno, vámonos. Seleccionamos atajo. Y vamos al S4. Este es el último nivel oficial que nos quedaría. Y vamos a destruirlo ya. ¿Qué ocurre? Me siento muy rara. Nos hemos encargado de todo. Y sin embargo, me torno a todo lo más intranquila. ¡Jo! Mira, basta. Ya hay algo que se me escapa. ¿Sí, eso? Witch. Hola, ¿qué tal? Tan cabifajos como siempre. ¿Qué te ocurre? ¿Esa puñita era necesaria? No me parece que ni conocía a una chica y sin embargo ni bebé lo va a mí que reto a una batalla. ¿A una batalla? Lo que oye, le he ganado sin mover un dedo. Pero la verdad es que sentí que me rodeaba una hora terrible. Ha sido nada más que mirar. Claro, no, no, batallaba con esa chica y que ocurre algo, pero no sé. ¿Qué pasa? Luchemos aquí ahora. Así de repente, ¿qué más da? Tenemos que divertirnos ahora y nada divertido como luchar. Bueno, otra más de Puyo Puyo. Bueno, hoy podríamos llamarlo simplemente Puyo Puyo 2, pero eso ya es un videojuego. Hoy no hay Tetris, que sepa. Bueno, allá vamos de nuevo a juntar piezas. Oh my god. Ok, ok. ¡Ay, no! Mala, mala movida. Bueno, ya le ha hecho daño a Chesso. Ahora a ver si puedo juntar muchas piezas a la vez. Mientras Chesso no se recupera. Más. Ya se hace. Anulación. Oh my god, no. Tirada de devoluciones. ¡Bienvenidos al departamento de devoluciones! ¡Fantástico! ¡Destruido! ¡Y encima sobrante! Toma ya. ¡Triple estrella! Y ya tenemos ese nivel oficialmente completo. ¡Ja, ja, ja, ja! Witch. ¿Qué más? ¿Quiero más? ¿Una batalla más? Solo una. ¿Que te ha dado un aire o algo? Déjate un poco de dignidad. Si tú no vienes a por mi, yo iré a por ti. Un momento. Todo esto no tendrá que ver con la chica esa de antes. Luego no me encargo de averiguarlo. Ahora me alejaré de ti. Espera, ¿dónde quieres que vas? No lo aguanto más. ¿Quiero luchar? Lo necesito. No te dejaré escapar. Bueno. Pues oficialmente tenemos todos los niveles completos. No queda ni un nivel secreto. Solo me queda una espina en todo el juego. Es que no conseguí ganar a Marley. Empullos a todas. Si conseguimos 5.000 puntos, habremos conseguido el objetivo que deseaba y mis deseos serán cumplidos. Cuatro cadenas más largas. Uy, se me van las fichas. No te desordenes. No. No. No, no. No, 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 no. Que no muevas la... No la pongas ahí. Uah. Uah. Dale, átomos. Átomos. Ah. 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 Ah, ah, ah. No. No pinta bien No va a estar fantástico esto La cuestión es que quiero mandar un buen toque La única cuestión es... ¡Saldrá como quiero! ¡No! ¡Que tienen que ser 5.000 puntos! ¡Ajá! ¡Ay no! No puedo permitir que salga mal Todo depende de... De esta circunstancia Esto es como... ¡Oh my god! ¡No! 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 ¡Wei! ¡Ay madre mía! ¡Ah! ¡Ah ya va! ¡Ah ya va! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto va! ¡Ay! ¡Solo dos estrellas! ¡Por 400 puntos! ¡Oh! ¡Oh tío! ¡Hasta todo el borde! ¡A la segunda va! ¡A la siguiente va la vencida! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A la segunda va! 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 vamos, los quito papá que está ganando eso duele, vale plan, que salga bien tenga fuego tardable el que sea oh my god, no si pudiera encajarlo todo en una ay no me ha dolido fichita en tu boca y empiezaos hey, gracias gracias, gracias maravilloso fantástico me gusta no caiga la primera me da ventaja para lo anula de nuevo eso me gusta llevo 2004 puntos ahora mismo y ahora empiezo no que poco son 4500 los que necesito no 3600 bueno yo soy muy insistente ay no ni de una sola torta no puede ser y miren que la victoria debería alegrarme pero no es que no puede ser amigos es hacerlo no quiero la espinita de otra derrota más soy muy peleón y lo seré pues por los años que me queden soy así bien que daba un resquicio de daños eso puede ser muy positivo y muy negativo al mismo tiempo que poco otra vez ojo tíos esto no va a funcionar esto puede tardar en funcionar me gusta me gusta me gusta esto esto no pinta muy bien es que la cuestión sería el mensajito omaewa omaewa remote motion oye me gusta empieza la nueva combinación como no me ha matado automáticamente esto es para comenzar el combo aunque hubiera empezado el combo ha salido mal esta es la última vale la última déjame ganar esto y ya se acabó el modo universo no me toques que preferiría una relación optimizada como cuando se saca un parche de videojuegos rayos estos videos son tan son tan intensos a veces que me olvido de que hasta mis propios videos necesitan alguien que los maneje maldita sea dos mil setecientos ochenta uno sabéis que odio perder no o sea que ahora mismo esto es como oh tú no me haces esto oh oh what the fuck what the fuck vamos 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 bien vamos allá ¡No! Solo 300 puntos. Un segundito. Ok, vamos a volverlo a intentar. De aquí hasta que no tenga 4.500 puntos no se va nadie. ¡No, no, no! ¡Que no quiero darle aquí! Ya bien lo ha hecho en su momento. Habría contado con un equipo más débil y serias posibilidades adicionales. ¡Ay, no! Que no sigas haciendo esto, vamos. Esto tiene que terminar, sea como sea. ¡Oh, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, otra vez, no. Lo único bueno es que estoy ganando los credititos estos para el juego. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ay, que doler ¿Quién sería no frenarse? Oh, oh Eso Por ahora estoy salvando la apariencia En la cuestión ¿Lo puedo encajar? Ah Madre mía, esta CPU Qué molestia Porque no sé cuánto da un despeje Porque eso me ayudaría ¿Qué? ¿Qué? Ckello ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Por fin! Mi triple estrella final es mía y por tanto mi orgullo ya está completo. ¡Oh yeah! Con cuatro estrellas aquí. Y al final he terminado la serie con un progreso del 136, digo, la aventura con un 136,9% del objetivo. Vamos ahora a la tienda y voy a comprar los iconos de jugador. Los iconos de jugador que quiero comprar antes de terminar el programa. La verdad es que quería... esto va muy bien. Esta página al menos quiero terminarla hoy para ya empezar con los demás modos. Debo decir que me ha entusiasmado completar el modo 100% entero de manera 100% óptima y así tener esas buenas sensaciones, buenas vibraciones y poder así estar cada día más cerca de este objetivo. Bueno, vamos a comprar estos iconos. Serían... quedarían nueve más. Seis más y ya terminamos por hoy estas compras. Recordad que ya conseguimos todos los detriminos, digo, los puyos y ahora tenemos estos iconos de jugador de gama 1. Quedarían esta segunda gama y los packs de voz. Pero eso ya me encargaré con los siguientes modos. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Puyo Puyo Tetris 2. Ya hemos acabado el modo aventura, así que ahora empiezan los modos individuales. En el próximo episodio jugaremos el modo versus como mínimo. ¡Chao!